Saludos desde la Universidad de Almería, mi nombre es José Luis Rodríguez, es un placer presentarles junto a mis compañeros este proyecto titulado Neotri VR adaptado a personas con discapacidad intelectual. Neotri es un software de realidad virtual desarrollado por la spin-off VirtualDoor que nos permite manipular e interactuar con objetos geométricos y modelos 3D en general. Originalmente en 2017 este software estaba enfocado a la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Ya en 2018 nos pusimos a trabajar con miembros de la asociación a toda vela de Almería y asociación Civitas de Gran Canaria para adaptar Neotri a usuarios con diversidad funcional en un proyecto transfiere cofinanciado por la Universidad de Almería. En una primera fase de desarrollo y testeo con usuarios de a toda vela incorporamos nuevas funcionalidades y adaptaciones tanto en los mandos como en el propio software en coordinación con los profesionales de ambas asociaciones. Más tarde en una segunda fase se pudieron generar actividades más completas y llevar a término un estudio exhaustivo con usuarios de Civitas. A continuación les quiero mostrar cómo crear actividades desde dentro de la escena dentro dentro de la escena de realidad virtual con los mandos. Alternativamente estas escenas se pueden después editar a partir de un fichero ASCII asociado desde el propio ordenador y también programar teclas de acceso rápido a estas mismas actividades ya generadas. Bien, estamos ya dentro de este entorno virtual. Lo que estáis viendo es mi avatar y se puede acceder aquí a este menú de figuras y también de cargado y guardado de escenas o de partidas. Por ejemplo aquí tenemos algunos elementos que vamos a poder emplear en las actividades, por ejemplo este plano o por ejemplo este cilindro. Todos estos elementos son como veis editables, se pueden hacer más grandes, más pequeños y colocarlos en la posición que deseemos en la escena. Sobre esta mesa tenemos varias herramientas de trabajo, como por ejemplo una herramienta que nos permite copiar figuras, y otra que nos permite cambiarle el color a las mismas. Desde esta ventana de archivos accedemos a los archivos del ordenador. Allí podemos guardar imágenes, modelos 3D, sonidos, vídeos, todos estos elementos los vamos a poder insertar dentro de la escena. Por ejemplo podemos cargar una foto, modelos 3D de formato OBJ o STL, por ejemplo este dinosaurio que podríamos colorear y además asignarle físicas para que tenga gravedad. A todos los objetos podemos asignarles sonidos. Para ello accedemos a la carpeta, cargamos el sonido y se lo asignamos, como estamos viendo, al objeto. De esta manera cuando toquemos este objeto sonará el sonido asignado. Por último me gustaría destacar que al ser un software de geometría tenemos muchas herramientas y elementos propios de la geometría que nos permiten por ejemplo a partir de un cubo crear un laberinto. Así, a partir de diferentes piezas cúbicas, fácilmente podemos desde aquí crear un camino sobre el laberinto, hacerlo más grande y tenerlo preparado para nuestros usuarios. Buenos días, mi nombre es Carmen, soy neuropsicóloga y formo parte del equipo de investigación y desarrollo de la Asociación Civita en la isla de Gran Canaria. Como bien ha comentado José Luis, hemos llevado a cabo un trabajo conjunto cuyos objetivos han sido adaptar y crear actividades en Neotria VR para personas con discapacidad intelectual, así como introducir la realidad virtual en programas de intervención neuropsicológicos y de orientación clínica. Concretamente, Neotria la hemos utilizado en el taller de Neuroestimulación y Esquema Corporal. Dentro del programa de Neuroestimulación se crearon actividades específicas en VR para trabajar las funciones cognitivas de atención, memorias, funciones visoperceptivas, visoespaciales y funciones prefrontales. Y para poder objetivar el impacto que la realidad virtual tiene en las funciones cognitivas se crearon tres grupos experimentales. Todos recibieron 40 sesiones de estimulación cognitiva. El primer grupo que hemos denominado grupo realidad virtual o VR, recibió las 40 sesiones en VR. El grupo mixto recibió 20 sesiones de estimulación cognitiva en VR y otras 20 en pizarra digital. Y el grupo pizarra recibió todas las actividades de estimulación cognitiva a través de la pizarra digital. A continuación les vamos a mostrar las actividades creadas en el espacio de Neotria para trabajar las funciones cognitivas. La primera, que hemos denominado sexta, la actividad consiste en intentar introducir una bola, dispararlas con una pistola, dentro de cada una de las cajas. Con ella trabajamos lo que es la coordinación oculomotora, la atención visual y las funciones prefrontales de flexibilidad cognitiva. Porque en alguna ocasión los chicos tienen que cambiar de patrón estratégico. La segunda actividad, que hemos denominado tablero-caja, el chico inicialmente se acerca a una caja que está tapada, la destapa y tiene que memorizar los elementos que hay en alguna de las celdas. Tanto su forma como su color se las aprende y luego seguidamente al lado se va a encontrar una caja vacía con todos los elementos en el aire. Y tiene que ir colocando la figura según la celda que estaba colocada en la fase de aprendizaje. Con ello trabajamos lo que es la memoria visoespacial inmediata. La tercera tarea, que hemos denominado laberinto, primero tenemos que poner el mando en modo pájaro para que se pueda desplazar por el laberinto. Y con ello trabajamos lo que es la orientación espacial y las funciones prefrontales de flexibilidad cognitiva. El cuarto ejercicio se llama tablero, es muy parecido a tablero-caja, pero en esta ocasión en lugar de tener una caja lo que va a encontrar es un plano. Y encima del plano la figura geométrica es colocada en una determinada posición. Una vez memorizada, pasamos al lado donde se van a encontrar las figuras en el aire e igualmente deben de colocar las figuras en la misma posición que estaban en la fase de aprendizaje. Y la última actividad que hemos denominado sonido, el chico va a ir caminando, desplazándose por un pasillo, separado por paneles, donde se va a encontrar objetos. Después, los objetos deben tocarlos y escucharán una palabra. Durante todo el recorrido se van a encontrar diferentes objetos con distintas palabras y al finalizar debe indicar qué objeto estaba y qué palabra tenía asociada. Con ello trabajamos lo que es la memoria visual inmediata y la memoria auditiva inmediata también. A continuación, les mostramos los resultados. He tenido que desconectar la cámara para que pudiesen ver toda la gráfica, así que me podrán escuchar pero no ver. A todos los participantes se les administró una batería de evaluación neuropsicológica antes y después de la aplicación del taller para poder determinar la eficacia del mismo, valorándose las áreas de orientación, atención, memoria, funciones prefrontales y velocidad de procesamiento. Y aunque hubo una mejoría en todas las áreas, no todas alcanzaron la significación estadística, por lo que solo ilustraremos los datos significativos por cuestiones de espacio y tiempo. A analizar los datos conjuntamente en el área de la orientación, podemos observar una mejora estadísticamente muy significativa en la esfera de la orientación espacial. Cuando analizamos los datos por grupos específicos, como se puede ver, no tenemos datos estadísticamente significativos, pero tanto en el grupo VR como en el grupo mixto, las mejoras tras el taller en el área de la orientación espacial son más pronunciadas que en el grupo pizarra. La siguiente área donde obtuvimos datos relevantes fue la memoria visual, donde administramos la figura simple de REI. Como se puede observar, en el análisis conjunto, los participantes mostraron un mejor rendimiento en el recuerdo a corto plazo, siendo los datos estadísticamente muy significativos y significativos en el recuerdo a largo plazo, donde también obtuvieron un mejor rendimiento tras el taller. Analizar los datos por grupo específico, observamos en el grupo VR una mejora estadísticamente significativa en el recuerdo a corto plazo. En el grupo mixto, aunque no se llegó a la significación estadística, tanto en el recuerdo a corto como a largo plazo, los datos estuvieron muy próximos a la misma. Sin embargo, en el grupo pizarra, como se puede observar, los datos estadísticamente significativos lo encontramos en la fase de la copia. Finalmente, también hemos encontrado datos relevantes en la velocidad de procesamiento, que la valoramos a través de la tarea Decídete, que es un programa informático creado por el departamento de imágenes de Cívita, donde al usuario se le muestra en el ordenador imágenes y debe decidir si lo que ve es un alimento, en caso de Decídete alimento, o si tiene forma circular o redonda en el caso de Decídete círculo. En el análisis conjunto de la muestra, como se puede observar, hemos obtenido datos estadísticamente muy significativos en la disminución de errores en el caso de la tarea de Decídete círculo. Cuando analizamos los datos de manera independiente por grupo experimental, observamos que solo en el caso del grupo mixto se obtienen datos estadísticamente muy significativos en la disminución de errores en la tarea de Decídete alimento. Sin embargo, como se puede observar, tanto en el grupo DVR como mixto, en la tarea de Decídete círculo, han disminuido los errores casi a la mitad, lo cual no ocurre en el caso del grupo Pizarra. Hasta aquí ha sido mi intervención. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya le dejo con mi compañera Lara. Un saludo. Hola, soy Lara, psicóloga integrante del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Asociación Civitas y hoy les vengo a presentar el taller de esquema corporal. Hemos creado actividades en el software de Neotree que presentaré a continuación para poder trabajar en realidad virtual aspectos del propio esquema corporal, así como la ubicación y la instación de este en el espacio. Para aplicar estas actividades creadas, pues realizamos dos grupos en los que se utilizaron también otro tipo de herramientas, programas y software, pero los dos grupos sí es verdad que recibieron el mismo número de sesiones de realidad virtual con Neotree. Esta actividad la hemos llamado puzles, en donde se encuentran cuatro diferentes salas para extremidades superiores, inferiores, tronco y cabeza. En cada una de ellas se encuentran diferentes partes del cuerpo en las que el usuario tiene que reconocerlas y reubicarlas en el espacio como si de un puzle se tratase. En muchas ocasiones no hemos podido representar la parte del cuerpo porque no se identificaba bien, como puede ser la rodilla o un tobillo, por lo que creamos etiquetas con el nombre, con diferentes colores para aquellos usuarios que no tengan lectoescritura. Esta actividad llamada sombra la hemos creado para trabajar más concretamente la lateralidad y la ubicación del propio cuerpo en el espacio. El usuario tiene que ir escuchando las instrucciones que el propio programa le va dando para realizar pasos hacia su izquierda o hacia su derecha en función de la instrucción. Cuando el usuario llega a la nueva casilla, toca y escucha las siguientes instrucciones. Esto hará que pueda seguir el camino que hay que recorrer y así llegar al destino final. Ahora les voy a presentar los resultados del taller de esquema corporal, pero antes me gustaría explicarles la evaluación que hemos creado. Se compone de dos subpruebas. Una de ellas es la de dibujar, en la que el usuario simplemente tiene que dibujar el esquema corporal, un cuerpo humano, lo mejor que pueda. En la otra subprueba es la de señalar, en la que se le presenta un dibujo del cuerpo humano y se le van preguntando diferentes zonas del cuerpo y tendrán que señalarlo. En ambas subpruebas ha habido mejorías, aunque ninguna de ellas es significativamente estadístico, pero creemos que es también debido al pequeño tamaño de la muestra. Sí podemos observar que en la subprueba de dibujar esta mejoría es más notoria y creemos que puede ser debido al gran hincapié que se ha hecho a la hora de trabajarlo de manera visual. Por último, les dejamos con unas consideraciones finales que creemos que es importante tener en cuenta a la hora de trabajar con la realidad virtual y con el software Neotria específicamente. Y también queríamos agradecer a la organización por brindarnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Chao.